Tazas, gorras, playeras, sombrillas y hasta pejecitos de peluche esperan para ser adquiridos por quienes acudirán al festejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará este lunes a un año de haber obtenido el triunfo en las urnas electorales. A un costado de la calle Francisco I. Madero, justo frente al temple donde se espera la llegada del Ejecutivo Federal, comerciantes se instalaron para vender los clásicos souvenirs con la imagen del mandatario de la República Mexicana. Los precios van desde los 35 pesos por los llaveros de los pejecitos de peluche, 70 pesos las gorras, 80 pesos las playeras y hasta 260 pesos los chalecos color vino. De acuerdo con el programa oficial, las actividades culturales iniciaron a las 15 horas y estarán abiertas a toda la población. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.